Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga. En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puede aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sirón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado en su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Envidia. Este es el sentimiento que hoy retrata el Evangelio. Envidia. Nazaret. Y qué dolor para Jesús. Y qué dolor para María. Nazaret era una aldea pequeña. Una aldea en la ladera de una montaña trobologita, es decir, con una parte de las casas excavadas en el suelo, en la roca. Todavía hoy se puede ver así. Una aldea donde sus habitantes eran muchos de ellos parientes entre sí y desde luego todos conocidos. Jesús había vivido allí desde que llegó de Egipto. Quizá había vivido allí 25 años. No sabemos la edad en 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 la edad de la edad. 25 años. Pero 25 años. Jesús había jugado con aquellos niños que ya eran hombres como él. Tenía primos y sobrinos. Hijos de sus primos. Aquellas calles habían sido sus calles. Eran sus recuerdos de toda su vida. Allí había trabajado. Allí había muerto San José. Era su casa. Era su hogar. Era su punto de referencia. Y allí le quisieron matar. Ningún profeta es entendido, apoyado, querido en su tierra. Pero qué dolor. Qué dolor. ¿Y por qué? Por envidia. No porque no hiciera milagros en Nazaret. ¿Cuántos habría hecho durante esos 25 años de forma discreta para que nadie se enterara por qué no había llegado la hora? ¿A cuánta gente había ayudado? ¿A cuántas mujeres mayores quizá habría llevado el cántaro pesado lleno de agua desde la fuente, todavía hoy mana agua, la llamada fuente de la Virgen, hasta su casa? ¿Cuánto bien habría derramado él y su mamá y su papá, San José? Y sin embargo le quisieron matar envidia. ¡Qué poderosa es la envidia! ¡Qué poderosa! Nos llega el juicio. Y no nos damos cuenta quizá de que lo que estamos timando nuestra crítica, nuestro rencor y nuestra agresividad contra alguien no son los defectos de esa persona. Que existen. No me refiero en el caso de Jesús, sino entre nosotros. No que es la envidia que tienes hacia esa persona. Envidia entre hermanos. Envidia entre compañeros de trabajo. Envidia entre vecinos de la misma casa. Envidia. Envidia. Envidia que mata. Mata con la palabra. Mata con la calumnia. Mata con la crítica. Y a veces mata también. Como quisieron hacer con Jesús físicamente. El Señor hizo el Evangelio que se abrió paso entre ellos y se alejó de allí. Nunca más volvió a Nazaret. Nunca más. Y posiblemente después de esto, también la Virgen María se marchó. Porque cómo iba a estar ella en un pueblo donde sus propios parientes, sus amigos, sus vecinos habían querido matar a su hijo. Y luego, posiblemente después de esto, la Virgen María fue a algún hogar donde se sintiera protegida y querida, posiblemente a Caná. Pero la envidia, que es asesina y cruel, muchas veces, en el envidiado, puede dejarle una herida. No me refiero solo a la herida que hace la calumnia o la mentira, la injusticia, no digamos, la muerte. Me refiero a que cuando sabes que te están atacando por envidia, que te están criticando por envidia, que no te quieren por envidia, que hagas lo que hagas, no te van a querer. Porque ni al mismo Jesucristo quisieron, pues mucho menos a ti. Puede crecer en tu huerto, en el huerto de tu alma, una hierba amarga. Hay que tener cuidado con las hierbas amargas, estropean la comida. Una hierba amarga que es la hierba del resentimiento. Es la hierba amarga que como la hiel estropea lo que tienes y no te deja disfrutar de lo que te queda. Ahora, si Jesús cuando se fue de Nazaret, que fue un enorme dolor para él, cuando se fue de Nazaret, hubiera estado amargado, por supuesto no sería Jesús, pero es decir, Jesús jamás se amargó ni hubiera estado amargado. Pero si hubiera estado amargado, hubiera sufrido él más. Le echaron de su pueblo. Y sin embargo él perdonó, no guardó rencor. Pasó la página e hizo de Cafarnaúm su ciudad. No me han querido en Nazaret. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Le dijo una vez a uno que quería seguirle. Encontrará un lugar. Y lo encontró. Hay que saber pasar la página y no mirar atrás. ¿Se portaron mal contigo? Pues peor para ellos. ¿Te hicieron daño? Peor para ellos. Pasa la página. No dejes que la amargura, que el rencor, amargue tu vida, estropee tu vida. Así que por un lado, ten cuidado con tus sentimientos. Escrútalos con detalle. Porque es posible que muchas de tus críticas y de tus actuaciones se deban a la envidia. Y si por el contrario eres tú la víctima de esa envidia de los demás, perdónales. Pasa la página y mira hacia adelante. No se agotarán las aldeas de Israel antes de que venga el hijo del hombre. Si no te han querido en un sitio, no le des mucha importancia. Es posible que en otros sitios estén esperándote para quererte. Pidámosle al Señor de todo corazón que nos libre de este cáncer de la envidia y de la amargura que deja de la envidia en aquellos que la padecen. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!